5 personas resultaron ilesas luego de presentarse un accidente de tránsito a la altura del puente del río Villanueva frente a la obra de construcción de la 9S del Comando del Cuerpo de Bomberos. Se trata de un camión tipo furgón de la línea Foton y un automóvil marca Mazda que registró los mayores daños. Según testigos del hecho, el conductor del vehículo que hacía tránsito desde Vallepar con destino a Villanueva al parecer sufrió un microsueño e impactó en las llantas traseras del camión que iba en sentido contrario. En el automóvil se desplazaban tres personas, entre ellas dos búsquedas que salieron ilesas del fuerte golpe mientras que en el furgón se imbolizaban dos hombres quienes iban descargando en Villanueva y se dirigían hacia la ciudad de Vallepar y posteriormente con destino a la capital del Atlántico.